Les damos la bienvenida a este bello programa que los espera semanalmente, Impacto de Vida. Mi nombre es Elaine Enríquez. Hoy tenemos un invitado muy especial, el pastor Pablo Elvir desde Honduras. El tema conversación, reglas de combate en el matrimonio. El pastor Pablo Elvir es presidente de la fundación San Pedro Sula Dream Center en Honduras, a través de la cual están llegando a cambiar las vidas de niños y jóvenes en áreas de extrema pobreza y riesgo social en la sociedad. Además es pastor de la iglesia City Hope Honduras, caracterizada por ser una iglesia creativa, llena de vida, con un corazón para servir a su comunidad. Les damos la bienvenida al pastor. Gracias pastor por acompañarnos en este espacio del programa y traer palabra del Señor con este tema que nos concierne a todos en cuanto a los matrimonios y la saludable forma de poder conllevarlos. Así es, en realidad es una bendición y pues feliz de poder compartir con ustedes este día y con su audiencia. Muchísimas gracias. Ahora, pastor, ¿cómo nos podemos dirigir en cuanto a los matrimonios para poderlos conllevar de una forma coproducente y que puedan sostenerse, puedan ser durables, diría yo, en lo que es la esencia de los años? Yo creo que la mayoría de las personas, bueno, todo el mundo entramos en una relación de matrimonio queriendo ser exitosos, queriendo ser un matrimonio duradero y creo que sobre todo buscando felicidad. Pero para lograrlo es necesario desde el inicio especialmente poder establecer algunos fundamentos que hacen nuestro matrimonio saludable. Si nosotros podemos establecer hábitos, podemos establecer formas en nuestro matrimonio saludables, entonces el resultado va a ser ese matrimonio que todos andamos buscando. Pastor, ¿por qué lees tan apasionantemente hablar sobre este tema de lo que son los matrimonios? Pues yo creo que para mí, yo mismo crecí en un hogar disfuncional fruto de la desintegración familiar y luego como pastor adulto, creo que me ha llamado mucho la atención ver cómo aquí en Latinoamérica nosotros somos afectados por la desintegración familiar o problemas en la familia, problemas en el matrimonio. Y como pastor, para yo poder ver una iglesia creciendo una iglesia, una iglesia que está siendo transformada, primero tenemos que ver familias transformadas, parejas transformadas, porque todo en nuestra vida viene de ese lugar. Si nosotros queremos ver este tipo de matrimonios, vamos a tener que trabajar en ello. Yo creo que como latinos tenemos a veces la cultura de ignorar algunas cosas que más adelante van a afectarnos. Yo recuerdo a una familia con la que estuvimos compartiendo en alguna ocasión y estaban lidiando con muchos problemas, división, a punto de separarse ya muy dañados ambos y fue impresionante para mí encontrar que los asuntos que les estaban afectando eran cosas que ellos no habían lidiado hace 20 años en el inicio de su matrimonio. Entonces creo que es importantísimo desde el inicio poder trabajar y nuestro deseo, mi deseo es siempre ayudar a cada pareja, a cada familia a venir a ser más saludables. Y esto toma trabajo. Hay cosas específicas que podemos hacer para tener este tipo de matrimonio. No solamente es esperar que suceda. O creo que también como cultura latina, a veces somos un poco religiosos y pensamos que solo es orar por el matrimonio, pero no estamos tomando decisiones o no estamos haciendo cosas o formando los hábitos que van a darnos ese fruto que todos queremos. Esto es importante, pastor, para que el matrimonio no se convierta en un campo de combate, sino un campo a donde puedan ser siembras que puedan cosechar bendiciones. Definitivamente. Y ese es el tema que me apasiona mucho hablar es las reglas en el campo de batalla, porque fácilmente ese sueño de años hay personas que esperamos 20, 30, 40 años para encontrar a la persona adecuada, para encontrar al príncipe de los sueños o la princesa de nuestros sueños. Y luego esto que debería y podría ser la relación más linda de nuestra vida, fácilmente se convierte en una terrible pesadilla. Y nos acostumbramos a aceptar ese tipo de cosas. Yo creo que de ahí también viene el por qué hay personas que no creen en el matrimonio o la posibilidad del matrimonio, porque están viendo tantos matrimonios dañados. Pero si nosotros vemos hacia el mundo, ahora en nuestros días, cuando hay una guerra entre países, hemos visto la capacidad destructiva que tiene el ser humano y por eso se han hecho convenios, se han hecho acuerdos. Hemos llegado a desarrollar reglas de guerra para que un país ataque a otro. Hay reglas para no hacer cosas terribles en contra de la humanidad. Luego, cuando nosotros vamos hacia nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, esa es la misma idea. Nosotros podemos establecer reglas de combate en medio de nuestro matrimonio, porque vamos a lidiar con discusiones, con enojos, donde hay dos personas que tienen pulso en su corazón, hay dos personas que tienen vida. Estamos hablando de dos diferentes formas de pensar, dos temperamentos. Estamos hablando de las formas en las que crecimos y cómo lidiamos con las cosas también son diferentes entre la una y la otra. Entonces, cuando ponemos dos personas así de diferentes, Dios dice que venimos a ser uno solo, pero para poder llegar a ser ese uno solo, necesitamos nosotros mismos trabajar en nuestro matrimonio, porque muchas veces somos nosotros mismos los que estamos dividiéndonos, estamos separándonos o peor, estamos haciéndonos daño. Yo creo que no es que seamos personas malas, sino que somos apasionados y especialmente los latinos celebramos eso de nuestra cultura, que somos una cultura apasionada, nos apasiona la música, nos apasiona el arte, nos apasiona la vida, pero esa misma pasión es lo que puede causar que nosotros vayamos y explotemos. Y podemos, entonces, cuando explotamos, comenzamos a cruzar líneas, líneas que comienzan a dañarnos primeramente verbalmente y luego líneas que podemos cruzar donde nos hacemos daño físicamente. Crecimos todos haciendo las bromas o los chistes de las joyas que vuelan en las casas, pero en realidad eso no es una buena cosa. Tenemos que encontrar una forma correcta de lidiar con nuestras diferencias o frustraciones o cansancio, etcétera, para que nosotros no convirtamos este matrimonio que Dios quiere bendecido en una zona de combate que ya no soportamos. Hay matrimonios y es triste, pero hay muchos matrimonios que parecen zona de guerra y muchas personas, aun cuando llegan a nosotros, ya están a punto de quebrarse. Ya lo que quieren es salir. Y por eso creo que también es que vemos tanto incremento en los divorcios dentro de la iglesia, dentro de los creyentes, los cristianos, porque no estamos trabajando para que nuestros matrimonios sean de paz, sean de amor, sean lindos, sino que nos acostumbramos a que nuestra explosión defina como es nuestra relación. Pastor, ¿cuáles son algunos de esos conflictos que repentinamente siguen surgiendo en estos casos donde puedes hablar con estos matrimonios y tratar de ayudarlos a encaminarlos a ellos con la palabra de Dios y con una guía sustancial donde ellos pueden realmente buscar esa ayuda y entendimiento? Porque muchas veces como no hay conversación entre ellos, pues no se entienden y es completamente y continuamente tirándose uno al otro. Yo creo que una vez más todos queremos tener ese matrimonio lindo, pero sí definitivamente toma algunas prácticas, algunos ejercicios, el poder formar el matrimonio adecuado, saludable. Yo creo que la palabra que me gusta usar es un matrimonio saludable. Va a tener prácticas, hábitos, formas saludables en medio de ellos. Y la verdad que la forma en la que yo he llegado a hablar y a compartir bastante en este tema es porque como pareja joven yo me casé en mis 20s con mi esposa y estábamos muy enamorados, pero rápidamente descubrimos los choques, descubrimos que las diferencias de personalidad podrían causar grandes problemas en medio de nuestro matrimonio. Ambos somos personas muy apasionadas, somos líderes y obviamente pueden haber muchas chispas y no de las buenas cuando encontramos personas de esta manera. Entonces me di cuenta que al inicio de nuestro matrimonio comenzamos a hacer algunas cosas que no eran lo mejor para nosotros y se vuelven hábitos. Yo recuerdo una de esas fue que cada vez que había una discusión y estábamos molestos, alguien terminaba dándole el anillo de regreso al otro. Y eso es terrible porque nosotros no queremos divorcio, no creemos en el divorcio, no lo queremos pues, se va a dar en muchas ocasiones, pero para mí eso no es lo mío. Quiero, pero aún así cada vez que estábamos molestos terminaba diciendo bueno aquí está tu anillo y comencé a darme cuenta que hay cosas que nos acostumbramos a hacer que no nos ayudan. Aún cuando amamos mucho a esta persona, tenemos que entender que somos apasionados y ahí es donde encontramos la lista de cosas que se dan, en donde la gente se daña y la primera de ellas es verbal, es nuestras palabras. Y lo que nosotros buscamos es que no crucemos las líneas en ciertas áreas, eso es lo que va a proteger nuestro matrimonio. En las guerras, cuando se ponen reglas de combate, es exactamente eso, es buscando que no se crucen líneas de las cuales no podemos regresar. Cosas que han sido demasiado dañinas. Entonces, yo quiero y me gusta enfocarme en que la pareja pueda hacer este ejercicio y hacer dos cosas. Lo primero es separar un tiempo para hablar, una cita, puede ser una cita, una cena, donde ambos van a tomarse el tiempo de hacer esto, van a tomar una hoja de papel y van a escribir aquí su promesa de matrimonio. No la que hicieron en la boda, que muchas veces solo repetimos lo que nos dice un sacerdote, sino que van a hacerse sus propias promesas, especialmente en dos áreas. Número uno, en el área verbal. No podemos dañarnos verbalmente. En nuestro tiempo, todos conocemos que el abuso verbal incluso es considerado algo criminal, pero en casa fácilmente nos damos a hablarnos o a insultarnos o a decirnos todo tipo de cosas. Y esto obviamente daña la relación porque decimos cosas que no podemos tomar de regreso. Entonces, la primera es hacer una promesa en el área verbal y ambos sentarse y decir cosas que no van a suceder en nuestra relación. Por ejemplo, en mi caso, y yo siempre animo a las parejas a no insultarse cuando están en medio de una discusión. No insultarse, porque insultarse, número uno, es maldecir a la otra persona. Y luego estamos orando, Dios, bendíceme, Dios, ayuda a mi familia. Pero cuando nos enojamos estamos hablando palabras que traen maldición a la otra persona. Entonces, no insultar, no degradar a la otra persona. Y para algunos eso es algo que toma más trabajo porque son más mal hablados. Pero tenemos que hacer un límite cuando se trata de nuestras discusiones. No insultar a la otra persona, no poner nombres, no llamarle nombres feos. Y luego, una de las más importantes, no vamos a usar bombas. Y lo que son estas bombas son cosas que todos podemos hacer fácilmente. Número uno, como personas es increíble la capacidad que tenemos de saber cómo herir a nuestra pareja. Sabemos las cosas que le duelen, sabemos las cosas que le dañan, sabemos de su pasado. Y que si yo le recuerdo a su mamá, va a terminar llorando. Si yo le recuerdo esta situación, va a terminar. Y como que queremos, en medio de una discusión, pensamos que queremos ganar. Y voy a tirar esta bomba y voy a ganar la pelea. Pero en realidad, al final, todos perdemos. Ambos perdemos, porque lo que queremos también es crecer en nuestra relación. Entonces, algunas cosas que son bombas es, por ejemplo, sacar cosas del pasado. Fallas de nuestra pareja. Si ya hubo perdón, si dijimos que perdonábamos alguna situación, no hay razón por la que tenemos que estar sacando estas cosas en medio de nuestras discusiones. Y eso es algo difícil, porque nos encanta sacar estas cosas para poder ganar una discusión. O cualquier palabra que hiera a la otra persona. Entonces, lo que hacemos es una lista. Y yo creo que ambos tienen que sentarse, hablar al respecto y decidir, estas palabras me insultan. Estas palabras me ofenden. Si me recordás este asunto, me hiere. Entonces, ambos van a hacerse una promesa de no cruzar esta línea cuando están en una discusión. Ese es un ejercicio, es una disciplina que va a protegernos en medio de una discusión. Y luego, número dos, es no daño físico. Como dije anteriormente, eso de tirar ollas, de golpearse. Hay parejas que llegan a golpearse. Y no solo el hombre, sino que la mujer también. Y luego hay mujeres que aruñan y etcétera. Y una vez que nosotros cruzamos a atacar físicamente a la otra persona, es difícil retroceder. Es muy difícil volver a ganar la confianza, volver a ganar la seguridad, la intimidad, porque la persona ya fue atacada. Entonces, es cuidar definitivamente, no cruzar la línea al abuso físico. Hay hombres o mujeres que son más explosivos. Entonces, es buscar cómo lidiar con esto sin entrar en abuso físico. Yo le digo, y yo sé que esto puede sonar divertido, pero yo le digo, si usted es una persona, porque hay hombres que son bien explosivos y violentos, tenga un pedazo de madera allá afuera de su casa y vaya, pégalele al pedazo de madera, vaya a sacarse ese sentimiento allá afuera, pero no, nunca ponga sus manos en su pareja para dañarle físicamente. Definitivamente que sí, lo que acaba de compartir es algo sumamente importantísimo y puede cambiar definitivamente en la forma que se tratan mutuamente. Estamos hablando del hombre y de la mujer. Ahora, en momentos donde el cónyuge no se abre, ¿qué actitud, qué posición debe de tomar la otra persona contra esta situación? Yo creo que la mejor manera y mi consejo, primero que todo, porque también tenemos parejas jóvenes que están yendo hacia el matrimonio o acaban de comenzar sus matrimonios, lo primero es conocer a nuestra pareja antes. Y yo sé que vamos a hablar, por supuesto, de las personas que ya están en esa situación, pero tenemos que ser personas que conocemos al otro. Hay que hacer las preguntas, hay que hablar de qué es lo que ellos ven para el futuro en su vida, porque eso va a ayudarnos a tomar la decisión correcta y no involucrarnos con una persona que quiere completamente lo contrario en su vida que nosotros. Entonces, la conversación debe tenerse antes de llegar al matrimonio. Pero bueno, si ya estamos en esa situación en nuestro matrimonio y estamos con una pareja que no está muy abierto a platicarlo, a hablarlo, yo creo que lo primero es que no hemos seteado el momento, no hemos establecido el momento para tener esta conversación. Y este trabajo es despacio. Aquí sí tenemos que primero seguir el consejo de la palabra de tomar a nuestra pareja, porque la Biblia nos habla de personas que están cansadas con personas que no son creyentes. Y dice, lo primero es que vamos a tener que poner a esta persona en oración. Ahí sí, lo primero es poner a esta persona en oración y orar a Dios, que Dios pueda preparar su corazón, que Dios pueda prepararles para que ellos estén más abiertos a una conversación. Y luego la segunda, que es un consejo que hemos visto ayudar a parejas que estaban muy lejos de Dios, con cónyuges que no querían ni escuchar ni saber nada de Dios. Y esta nos mata personalmente, pero definitivamente ayuda. Y es actos de servicio. Estamos orando por la persona, pero el otro lado es comenzar a hacer actos de servicio. Recuerdo esta pareja en nuestra congregación, que él hasta le había prohibido a ella seguir viniendo a la iglesia. Y ella preguntó, ¿qué puedo hacer? Y fue exactamente esto. Primero hay que ponerlo en oración y luego hay que servirle. Ella comenzó a servirle, comenzó a cuidarlo, a prepararle cosas que le gustaban, a tener detalles. Y luego con ese detalle siempre incluía en el detalle una nota. Una nota que decía, te amo. Una nota que decía, eres el hombre de mi vida. Porque ya nos casamos con esta persona, no podemos ahora pretender cambiarlos a la fuerza. Ya sabíamos cómo eran desde antes. Entonces es ganarlos a través de nuestro amor, de nuestro servicio, hasta que ellos van a tomar ese paso. En el caso que mencioné, ella lo hizo por mucho tiempo, por meses. Y después de meses, él abrió su corazón, vino no solamente a la iglesia, sino que entregó su vida a Cristo y está trabajando constantemente en mejorar su relación que venía de un lugar muy difícil. Pero fue a través de oración y actos de amor, actos de servicio. Pastor, ¿es conveniente que los hijos se involucren en los conflictos matrimoniales? ¿O en qué lugar los hijos deben de estar en estas situaciones que ocurren muy amenudamente? Esa es una muy buena pregunta. Y yo creo que nosotros pensamos a veces que nuestros niños no son parte de lo que sucede en la casa. Pero aunque ellos no estén en nuestra habitación, en medio de la discusión, ellos siempre saben lo que está sucediendo. Ellos escuchan. Nuestras paredes van a permitir que ellos sepan lo que está sucediendo. Y a veces pensamos incluso que no entienden, pero sí entienden. Y cuando se trata de niños más grandes, aún más entienden. Y cuando son niños pequeños, tenemos que recordar que los niños son muy conscientes. Y si no entienden completamente, sienten. Ellos sienten cuando hay tensión. Ellos sienten cuando hay problema. Ellos sienten cuando hay presión en el hogar. Entonces, tenemos que, más bien nosotros, cambiar nuestra mentalidad a entender que cuando algo está sucediendo en la familia, nuestros hijos están en medio de ello. Y lo importante, lo que yo considero muy importante, es hablarles. Después de que hubo una discusión, por cualquier razón, y ojalá una discusión saludable, donde no se cruzaron líneas, lo importante es ir hacia nuestros hijos y explicarles. Tuvimos un malentendido, tuvimos un desacuerdo, pero, y esa es la clave, siempre pedir perdón. Porque eso es lo que va a enseñarles a ellos lo importante. No somos perfectos y ellos van a crecer sabiendo que no somos personas perfectas. Pero, cuando cometemos un error, vamos a ellos y les decimos, mi amor, tuvimos una discusión y ya nos pedimos perdón. Y ahora te pedimos perdón a ti también. Y como padres, es bajarnos a veces, y sentimos, y somos muy orgullosos, es bajarnos, pero en realidad estamos elevando la seguridad, la confianza, la autoestima de este niño. Y luego, exactamente, eso es afirmarles, después de una discusión, es afirmarles. Pedimos perdón y le recordamos, hubo un malentendido, pero mamá y papá nos amamos. Y tal vez, dependiendo de tan, como sea la pareja, tal vez darse un beso en frente de sus hijos, es muy importante para que ellos sepan que el amor está ahí, aun cuando no somos perfectos. Y luego afirmarles a ellos también, y también te amamos a ti. Wow, tremendo. Una información que de verdad necesitamos escuchar a menudo para poder enriquecer la relación matrimonial y darnos cuenta de que los hijos están pendientes de todo lo que está pasando en el hogar, porque muchas veces yo creo que se les olvida a los adultos que los hijos también cuentan en cuanto a la unión matrimonial. Así es. Pastor, ¿qué consejo les puedes dar a los matrimonios, sean aquellos que están por casarse, los que recientemente se han casado, y obviamente los que ya tienen años juntos? Pues yo creo que es un inicio, no importa si es algo, una pareja nueva, si están iniciando su relación, es comenzar hoy a tomar las decisiones que van a ser su matrimonio saludable, es comenzar hoy. Aún si vienes de un pasado difícil, de un pasado donde has sido herido o dañado o alguien te rompió el corazón, lo importante es poder dejar eso atrás y poder comenzar hoy a establecer buenos parámetros, sentarse y hacerse una promesa. Y la forma que yo veo esta promesa es como hacer nuevamente nuestros votos matrimoniales, pero ya más aplicados a áreas específicas que es cómo vamos a tratarnos cuando estamos enojados, porque todos vamos a enojarnos, todos vamos a tener momentos donde estamos frustrados, donde estamos cansados. A veces después de un día de trabajo cansado, estamos tan irritables que cualquier pequeña cosa puede comenzar una discusión y después de un rato de una discusión que se pone tal vez muy acalorada, seamos honestos, a veces ni recordamos por qué comenzó. Entonces es iniciar temprano, establecer estos patrones y decir aun cuando esté molesto, aun cuando esté cansado, como nos dice la Biblia, podemos airarnos pero no pecar. y es esto, todos vamos a enojarnos, vamos a tener días frustrados, la presión puede frustrarnos pero tenemos que en medio de ello establecer pautas en donde no vamos a cruzar la línea, vamos a protegernos, esto es lo que estamos haciendo, aun en medio de nuestra imperfección, vamos a protegernos para no seguir dañándonos. Y en el caso de una pareja que ya viene de un matrimonio de años y lo vemos mucho, parejas que llegan a Cristo pero ya se han hecho mucho daño por años, lo primero es dejar de hacer el daño estableciendo esto, porque antes de poder comenzar a sanar lo que ya viene dañado tenemos que dejar de dañarnos, entonces es establecer estas mismas prácticas y lo que yo le diría a una pareja que ya está en un momento difícil hoy es comienza hoy, porque con tiempo lo que Dios puede hacer es impresionante, como Dios puede restaurar a una pareja es impresionante pero toma que nosotros sentimos las pautas para dejar de dañarnos porque Dios está haciendo algo en un lado y nosotros seguimos dañando seguimos dañando y eso no es lo que queremos y luego y esa es la última cosa para mí sería haz espacio para alguien imperfecto tenemos que hacer espacio porque cuando se trata de relaciones tenemos que recordar que no hay nadie perfecto pero si muchas veces tenemos expectativas de que nuestra pareja va a ser perfecto o tiene que ser perfecto así como nuestra vida en Cristo comenzó con el perdón que Jesús nos da así un nuevo matrimonio o matrimonio diferente también está basado en perdonar dejar el pasado atrás y comenzar algo nuevo hoy muchísimas gracias pastor hemos llegado ya al final del programa pero quiero darle un espacio pequeño para unas breves palabras para el cierre del programa yo creo que lo que yo podría decir es tenemos que agarrarnos de la esperanza que encontramos en Jesús porque en el mundo vamos a encontrar tal vez pesimismo o estadísticas que nos dicen que es imposible por eso las estadísticas de divorcio están creciendo tanto y a veces como cristianos aceptamos esto y pensamos a todo mundo no le está funcionando a mí no me tiene que funcionar tampoco pero si nosotros permitimos que lo que Dios está haciendo en nuestra vida en la iglesia se extienda a lo que Dios está haciendo en nuestra casa vamos a ver transformación y vamos a en tiempo si realmente estamos trabajando y tomando alguna de estas pautas con tiempo vamos a ver como Dios puede llevarnos a un lugar completamente diferente donde no vamos a estar en medio de una pesadilla no vamos a estar en medio de un campo de batalla en nuestra casa sino que vamos a estar en la vida bendecida que Dios quiere que vivamos amén pastor como lo podemos contactar aquellas personas que directamente quisieran pues enviarle algún mensaje o alguna información yo creo que la forma más fácil sería a través de las páginas de nuestra iglesia que es cityhopehn punto com o en facebook como cityhopehn instagram cityhopehn siempre estamos pendientes y dispuestos para ayudar a cualquier persona que lo necesite muchísimas gracias pastor muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado si quieren conocer mucho más del pastor Pablo Elvir puede visitar nuestras redes sociales y también nuestro sitio web en www.ovmradio.com espero le haya gustado este tema reglas de combate en el matrimonio y todas estas herramientas que pueden usar a diario para hacer ese cambio una pauta y un comienzo nuevo en su matrimonio para el beneficio de ambos y sobre todo el beneficio de sus hijos Dios me los bendiga y hasta la próxima nos vemos muy pronto en una próxima edición de este bello programa Impacto de Vida para todos ustedes bye bye ¡Suscríbete al canal!